Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy tenemos bastante cosas que hacer. Como siempre, lo primero, abriremos cajas, de hecho voy a abrir estas cajas porque me van a dar unas cuantas gratuitas, me viene de puta madre. Luego haremos batallas y por último sacamos el AK, vemos todo lo que hemos conseguido hasta ahora porque nuestro inventario está creciendo de una manera brutal y marcamos nuestro siguiente objetivo. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skin. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas que hay un par de sorteazos activos, el primero para depositantes de 20 dólares formado por los mejores guantes que hay hasta ahora de un valor de 1.400 dólares. Y por último el mega sorteo para aquellos que depositéis con el código BLACK de 3.000 dólares con depósitos de 60 o más. La idea de hoy chicos y chicas es de todo lo que consiga sortear lo más caro. Así que vamos a ver si lo conseguimos, vamos a por ello, vamos a por todas y primero vamos a abrir estas cajitas de aquí que como vais a ver llevamos 15 de 20 y cuando lleguemos al objetivo nos van a dar una gratuita. Así que por lo tanto creo que vamos a ganar dinero con estas aperturas. Venga, vamos al lío. Primera apertura chicos y chicas de 8,25 dólares que tenemos. Bueno, a Cali Tevil por aquí. Y nos dan una cajita gratis que voy a abrir ahora mismo. Venga, vamos a ver lo que nos dan chicos y chicas. Pero en la apertura hay que reconocer que no nos ha ido nada, nada bien. La Sanning le hubiera sido una barbaridad. De hecho es una VP chicos que está, pues fijaros, a unos 48 euros. Esto es Factory News, sí. Por una minimal wear que estará por muchísimo menos es increíble. Se ve muy bien en este juego. Hagrid, va, dame una alegría. Fijaros todo lo que tiene esta caja madre del amor hermoso. A ver si nos da algún drug que merezca la pena. Pues chicos y chicas me da que no porque las P90 estas valen bastante poco dinero. Así que vamos de nuevo a la apertura gratuita. Gentle Giant. Venga Hagrid, espabila. Pues nos da otra P90 que se llama Save Good. ¿Qué cuánto vale? Un 89. Bueno, y me lo pone como si fuera un trofeo, ¿no? Lo que he conseguido. Pero va, 16,75 chicos, va. En alguna tendremos que ganar porque es que yo aquí he venido con la idea de... Vale, nos van a dar una caja gratis, por lo tanto vamos a abrir 6. Debería compensar, pero ahora mismo chicos y chicas, bueno, esto no está nada mal, ¿no? Esto vale más de 3 pavos, no me jodas. Esto con 94, bueno, no está nada mal esta. Venga, va. Al fin y al cabo ha sido gratuita. Con que nos salga un gitardo de estos estaría contento, chicos. Y bueno, aquí la gente que tiene una flor en el culo. Nosotros, como siempre, humildad. Venga, Miona, por favor, que eres la favorita de todo el mundo. Estas veretas no sé cuánto valen. La verdad, 6,47, 9 con tal. No me está convenciendo, vamos al lío. Por cierto, os recuerdo que si abrís las 100 cajas que pone, os van a dar una caja igual, ¿vale? No es una caja especial ni nada por el estilo, ¿vale? Que ya lo probamos, 16 pavos. Bien, joder, bien. Vale, aquí chicos y chicas es donde tenemos que reventar. Caja Glilfindor. Venga, va. Tenemos estas cosas. Lo máximo que me ha tocado, tengo que ser honesto, de la Falhazar. Más allá de eso no me ha tocado nada más. Y son 147,50. ¿Cómo se han salido, chicos y chicas? ¡Quiero sortear cosas chingonas! Eh, una Neon Rider por ahí. 27, 22. Por ahí no lo ves. Factory New. Creo que esa vale algo. Ahora iremos. No sé si haré un contrato, de hecho, con todo lo que hayamos conseguido para que me deje la pena. Venga, va. Glilfindor. Venga, va, 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 va. Va. Bueno, bueno. Creo que vale más o menos el precio de la caja. 25 pavos, de puta madre. Vale, vamos a hacer un contrato con todo lo que hemos sacado. 175 pavos, que no está nada mal. Vamos a ver lo que nos toca. Venga, va. 3, 2. Vale, espérate, tengo que bajar, perdona. 1. 229. Oye, nada mal y se puede venir para sorteo. Perfecto. Voy a abrir... Buah, la de Santares hace también mucho que no abro. Venga, va. Vamos a abrir 3 de las mías. Os recuerdo, 70% de pérdida, 30% chicos y chicas de doblarnos. Venga, vamos al lío, chicos. Una caja que, como sabéis, la hice con muchísimo, muchísimo cariño, buscando que muchos de vosotros os llevéis una skin chingona, unos guates, un cuchillo. Venga, va. Lo que no me esperaba es que me estuviera vacilando a mí. Vale, tranquilos. Fijaros, voy a abrir 3 cajas y me van a tocar 2 skins. Miradme, miradme. 3, 2, 1. ¡Tecatá! Bueno, nos llevamos el AK Blue Sport. Voy a ser totalmente honesto. No es lo que me esperaba, joder. Venga, va. Vamos a hacer una batalla de cajas. 1 para 3 voy a hacer, ¿vale? Modo. ¿Hoy qué estamos? Hoy estamos huevones, la verdad. Hoy no me noto que estemos ganando mucho. Así que venga, vamos a meter este modo. Underdog. Y os recuerdo, chicos y chicas, que luego podemos hacer upgrades por si no conseguimos skins que nos gusten, ¿vale? De momento, Badino es la persona que va ganando porque es el que menos lleva. Os recuerdo, chicos y chicas, que esto básicamente consiste en lo siguiente. El que menos consiga atraca al resto. Habana, Ulala. Esa containment bridge me va a hacer ir en cabeza a 150 dólares. Badino, chicos y chicas, necesitamos que espabile. Por Dios, si la Virgen nos dan una dígala a nosotros. 26. Creo que voy en segunda posición. Badino necesitamos, chicos, que en la última caja, que la renegade se hinche, ¿vale? Vamos primero, por favor, Badino, por favor. ¡Ahhh! 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 ¡Te ganas! ¡Uhhh! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Por cuánto? ¡Por 6 dólares! ¡Menos! ¡Joder! 185 y menos mal que el desgaste era una mierda, tío. Un carambi de 800 pavos. Oye, esto para sortear podría estar muy rico, ¿eh? ¿Vale? 9 y 10. 3 jugadores. Clásico, clásico, clásico. Porque, chicos y chicas, míradme a los ojos siempre. Que hago una batalla con mi caja, la pongo underdog y me da de todo. Como ahora no me da nada, me rayo mucho, ¿eh? Porque os lo juro, por Dios, que creo que nunca he ganado una batalla de cajas con mi caja. O sea, rollo... Cuando las abro de normal, hay veces que me da, tal, no sé qué. En la serie doble o nada lo visteis. Pero en las batallas me cago en mi puta madre. O sea, espabí la cajita. Espabí la cajita, ¿eh? Vale, tranquilos. Zona de confort, 121. Nos colocamos en segunda posición. Para mí creo que es importante salir de aquí en cabeza por el hecho de que si la Thunderhead no está lo mismo como pierda por mi caja, me rayo. Me estoy rayando ya, de hecho. Las cosas como son. 368 dólares. 368 dólares. Cuidado. Cuidado. Vale, quedan dos cajas. Si nos dan el Falcon Knight, que son 5% o algo así... Se está portando... La verdad es que está rateando mi caja que no veas. Venga, una cosita al menos, va. Bueno. Por no poner modo Underdog. Por no poner modo Underdog. Cuidado. ¡Me cago en la puta! ¡Era esto, tío! ¡Era esto, tío! Vale. ¿Qué cuchillo podría estar guapardo para vosotros, por supuesto? Podríamos tirar por... Me gusta. Las tagas a mí personalmente me parece que están súper infravaloradas, chicos. Vale. ¿Puedo meterle esto? 60%. 73%. 73% creo que está bien. No creo, no. No creo, no. ¡Tácatán! Lo conseguimos, chicos y chicas. Vale. Y a partir de ahí, por curiosidad, ¿cuánto dinero tengo? Pues yo creo que nos quedamos Iven, ¿no? Creo que nos hemos quedado con lo que hemos tenido. Y voy a hacer un pedazo de sorteo. Con el carambite este. A ver, lo venderé. Lo venderé, supongo. Así que, chicos y chicas, vamos a hacer el sorteo como siempre. Uno nuevo. Y como digo, si entráis a sorteos más caros, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si entráis al sorteo de 60 dólares, podéis entrar al resto, como siempre. Si entráis al más caro, el resto es de manera gratuita, ¿vale? 10 dólares de depósito, 600 personas con el código BLACK, ¿vale? A partir de aquí, chicos y chicas. Vale. El AK Fire Serpent. ¿Habéis visto que no estaba en mi inventario? Pues ahora vais a ver cómo la saqué. De hecho, cuando vi los comentarios dije, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque la gente... Normalmente no os hago caso, tengo que ser honesto, pero últimamente estáis atinando bastante con qué decisiones tomar y, oye, cuando me equivoco, hay que reconocerlo. La he sacado. Estáis viendo todo lo que hemos sacado últimamente, chicos. Hemos sacado una Hull. Hemos sacado una Gugnit. Hemos sacado una Kijabara. Hemos sacado también el Skeleton. Estamos haciendo un inventario, chavales, que me parece una absoluta barbaridad. Y tenemos que sacar la Dragon Lore que, ya me ha dicho Kidro, próximamente, seguramente, finales de mes, principios del que viene, podré hacerlo. Entonces, aquí lo siguiente. ¿Cuál creéis que debería ser el próximo objetivo? Me explico. Yo creo que el objetivo final es la skin más cara que está actualmente, que es la Wild Lotus. El caso es, ¿debería ir a por otras armas? Os explico. ¿Cuchillo a este momento diría que no porque estoy bien servido? A lo mejor un Mariposa me vendría bien, pero sería un Emerald. Y un Emerald no se puede conseguir aquí, ¿vale? Un Emerald lo tienes que comprar en páginas externas. Pero, rollo, la M4A1S Knight, la Negev Mior, por supuesto. ¿Qué más cosas me quedan así? La MP9 White Lily, la M4A1S Peligro Inminente, la AK Hidroponic. La AK Rayos X tampoco la tengo, ¿no? De hecho, nunca me ha gustado, pero mucha gente la pone con pegatinas doradas y la verdad es que queda clean de cojones. Y a partir de ahí, chicos y chicas, yo creo que no nos quedaría nada más. Decirme cuál de esas skins os gustaría que fuese, yo creo que es el objetivo que me debo marcar. La M4 Poseidon también la sacamos. Es que hemos sacado lo más caro. Es que solo nos queda, chicos y chicas, como digo, nos queda la White Lily, pero es una barbaridad de dinero. O sea, la White Lotus se tiene que dar tantas cosas que no sé cuándo ocurrirá. Mientras tanto, yo iría por el resto. Hacedmelo saber en los comentarios si os gusta la idea, si os gusta el plan de las skins que os he dicho, cuál es la que consideráis mejor. Y a partir de ahí, cerraré inventario y ya veré qué hago. Y el mariposa emeralda, vamos a ver si bajan de precio y también puedo ir a por ello. Un vídeo un poco largo a lo mejor, pero hay veces que me decís que hable más con vosotros y tal. Yo lo he dicho, estoy super focus en los comentarios y quiero hacer mejor contenido posible. Con esto me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, robéis el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos esta tarde con otro. ¡Chao, chao!